Gracias por continuar con nosotros en este espacio SOS Hoy. Señores, tengo ahora el honor de entrevistar a una gran amiga, podríamos decir colega porque también es coach y asesora, y que la he entrevistado en otras ocasiones con otros libros que ha traído aquí a la ciudad de Nueva York. Pero en esta semana que viene, ahora el próximo miércoles, va a poner en circulación aquí en la ciudad, conjuntamente con una conferencia, este hermoso libro que se llama El Camino a tu Salud Real. Está acá, el camino a tu salud real, y estoy hablando de la doctora Raquelina Luna, que ya ustedes lo han visto en mis redes sociales durante todo este tiempo, que estoy promoviendo este evento también, pero ella está aquí para que hablemos exactamente de qué es el camino a tu salud real. Buenas tardes doctora. Buenas tardes, yo feliz de estar aquí contigo de nuevo, en este espacio tan acogedor. Nuevamente doctora, con otro libro en la mano. Otro libro. Porque la otra vez estuvo aquí con el libro de la feria. Sí, en el 2015 traje el libro Los Colores del Amor a la Feria del Libro Dominicana, y ahora, no en la feria, pero sí a través de una conferencia, y poner oficialmente en la ciudad de Nueva York el libro, porque ya está disponible en realidad hace tiempo, pero lo puse en circulación en enero, en República Dominicana, en Santiago, que es mi ciudad. Y para mí, darle siempre la primicia a mi gente y a mi lugar de origen es muy importante para mí. Entonces, comencé por ahí, y de ahí ya he tenido varios lugares donde lo he ido poniendo, y me falta, claro, mi segunda casa, Nueva York. Nueva York. Entonces, va a tener el honor de tener esta conferencia, y pues en circulación del libro, El Camino a tu Salud Real. Pero, yo quiero que ustedes vean que es real, está r.e.a.l, porque es una crónica. Es una crónica, exactamente. ¿Qué encontramos aquí, doctora? Reales, recursos de empoderamiento para la autenticidad y tu lealtad propia. Ay, Dios mío. Entonces, ahí resumo. Solamente diciendo eso, yo no sé qué de qué. Sí, entonces, con ese método, porque es un método, yo resumo más de 25 años de trabajo, en la que yo pongo con cinco pasos todo lo que tú necesitas hacer para recuperar tu salud, si la has perdido, o para mantenerla, si lo que quieres es hacer prevención. Entonces, no importa que sea desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista físico, el método te sirve porque el método es una guía. O sea, el método, doctora, es aplicable a todo tipo de personas, no importa que sea adolescente, porque hay veces que dicen, no, porque ellos no tienen esto, no tienen aquello, a todo tipo de personas. Pero sí hay un punto importante que con ese capítulo, yo comienzo el libro que dice, esto se trata de ti. Entonces, una de los énfasis que yo hago en el libro y que yo hago también en todo mi trayecto y en todo el trabajo que yo hago con las personas, es que animar a las personas a que se hagan cargo de su salud. Que tú eres la que llevas la batuta, que tú cojas, como yo digo, toma, hay otro capítulo que dice, toma de vuelta tu varita, no busques la varita en otra, no busques la magia, haz la magia tú, haz el transformación tú, hazte cargo, entérate de lo que te pasa, entérate de quién tú eres. No es el médico, porque estamos acostumbrados occidentalmente, ay doctor, me duele el hombro, quíteme el dolor de hombro, o sea, como si el hombro fuera del doctor. No, y no solamente en la parte de salud así física, sino también en la salud espiritual, en la salud de cuando tú quieres emprender, como en el caso mío, que se sobra a emprendedoras. O sea, uno le da todas las herramientas y hay veces que las cosas no funcionan, entonces te dicen, ay, pero eso no me funcionó, no es que no funcione el método, es que tú no lo estás implementando. O no lo estás implementando, o tal vez hay una pequeña variación para ti, porque el método, o sea, no todo es dos y dos son cuatro, entonces en todo en la vida tú tienes, hay un poco de ensayo-error, pero tienes que probarlo tú y tienes que ver por qué no me funcionó a mí primero, y primero descartar que ese no sea el para ti. Por otro lado, el tema del tiempo, darle el tiempo suficiente, y si no, probar otra cosa, pero lo importante es que el método es tan amplio, que permite que dentro de esa amplitud tú busques las herramientas que más se acercan a ti, o sea, no es un tema cerrado. El punto es que te hagas cargo, por eso es para todas las edades, sin embargo, en el caso de niños o personas adolescentes que todavía necesitan un poco de asesoría, bueno, los padres son los que están a cargo, y ya cuando sea una persona adulta, con un pensamiento independiente y con capacidad de hacerse cargo, pues por supuesto le toca hacerse cargo. Usted sabe que yo estoy, incluso en las comunidades que tenemos, a veces que hacemos live, o hay actividades en conjunto de emprendedoras, y le digo, señora, a las 9 de la noche yo no me comprometo, porque yo leo con mi hija. O sea, este libro, por ejemplo, aunque es un libro para mí, si yo veo que puedo adaptar cosas a ella, yo lo leo junto con ella, entonces puedo irle explicando a ella. Y le creo el hábito de la lectura a ella, o sea, yo se lo digo a muchas mujeres que lo pueden hacer también, y si este libro les favorecería, fantásticamente. Doctora, ¿qué vamos a esperar el miércoles? Bueno, el miércoles... ¿Qué podemos esperar? Yo estoy con una ansiedad, doctora. Bueno, conectando con lo que decías al inicio, nosotros estamos muy acostumbrados a desconectarnos para sobrevivir. Entonces, lo que más abunda es la anestesia emocional, mental y del cuerpo. Entonces, no nos damos el permiso de sentir, queremos quitar y somos evasores. Tenemos un montón de cosas con las cuales nosotros evadimos y pasamos la página y ponemos un poquito de paño con pasta. Entonces, una es la comida, la otra es el trabajo, la otra es drogas también, puede ser las pastillas. Lo que apalee esto. El asunto es lo que me quite lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo podemos volver a sentir? ¿Cómo volvemos a darle espacio a eso que siento y ponerle un nombre para poderlo tomar en mis manos y poder tener poder sobre él? Me encanta, me encanta. Tener sobre él. Entonces, cuando tú tienes poder sobre algo, tú lo puedes mover y lo puedes cambiar. Lo puedes soltar, que sería el segundo paso. Pero si no tomo poder y si no lo siento, ¿cómo lo voy a soltar? Si ni siquiera sé que lo tengo. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Sentir, soltar. Sentir, soltar y seguir. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Por el cuerpo. El cuerpo es nuestra herramienta principal, esa olvidada. No quiere decir que ahora todo sea un drama y que nos quedemos en el drama, no. Pero hay que sentirlo primero para tú poder decidir hasta cuándo yo le doy espacio a esta emoción y a este sentimiento y me quedo ahí dándole vueltas y hasta dónde ya es suficiente y yo puedo seguir para otro lado. Yo le digo mucho a las personas, cuando yo me siento mal anímicamente y me dicen, pero Indira, tienes que levantarte. Espera, yo estoy en el día de sentirlo. Y yo lo siento y yo lloro y me siento mal, pero mañana yo me levanto y sigo caminando. Claro. Porque de verdad, pero me doy el permiso. Claro, claro. Me doy el permiso a sentirlo y me doy el permiso a llorar y a sentirme mal. Entonces, ¿cómo puedes dialogar con tu cuerpo? ¿Cómo puedes conectarte con él para saber ese mal, a lo que tú le llamas malestar, que la mayoría hablamos de bien y de mal? ¿Me siento mal o me siento bien? ¿Cómo es ese bien? ¿Cómo es ese mal? ¿Qué sucede? ¿Dónde yo lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Qué me está gritando mi cuerpo? Señor. Entonces, así yo puedo soltar para poder dar un espacio. Y eso muchas veces nos ancla y no sabemos por qué, no podemos seguir hacia adelante, qué pasa con nosotros, que los proyectos no nos progresan o que no funcionan. No es por el método, es porque yo no estoy alineada conmigo, no estoy conmigo, no estoy empoderada de mí, no estoy habitándome. Es la palabra. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla lo que son los datos de la doctora. Luna Vital es su lugar, vamos a decirle, su marca. Están los teléfonos de la doctora y todo lo demás. Quiero que me pongas el flyer de la actividad de este miércoles, que ahí está. La conferencia Sentir, Soltar, Seguir es este próximo miércoles 18 de septiembre a las 7 de la noche en 809, que es en el 112 de Daigman. Y viene de la mano de mi querida amiga, hermana y socia también, Yanil de Estrella, con el secreto de un futuro mejor doctora. Yo estoy contentísima. Y yo también, yo más todavía. De que esta conferencia va a estar aquí. Están todos invitados. Si quieren alguna información de la doctora y no lo pudieron anotar, me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto se los cederé. Gracias doctora por haber venido hoy. Gracias a ti por este momentico tan agradable. Bueno señores, ¿nosotros a dónde nos vamos chicos? Ah, nos vamos con el doctor Fico ahora. Así que no se muevan de ahí para que puedan aprender mucho más de lo que es la salud de nuestro cuerpo también.